Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se desprima, mira para arriba Carga mi turbina, disfruta la vida Y no se desprima, mira para arriba Carga mi turbina, disfruta la vida